Queridos amigos de los medios de comunicación, cuando se compra un seguro, se compra precisamente para no usarse. Lo que ustedes están siendo testigos en esta reunión, en lo que se refiere a la instalación del Consejo Estatal de Protección Civil, corresponde a la preocupación, a la convicción de las instituciones encargadas de preservar, de atender, de vigilar que la vida y el desarrollo social de Veracruz transite de la mejor manera. En Veracruz no hay espacio para las improvisaciones y menos cuando se trata de poner en riesgo la vida e integridad física de los veracruzanos. Hemos venido trabajando de manera muy intensa, de manera coordinada como lo comenté hace los instantes, entre todos los áreas de gobierno, entre los tres órdenes, en estos protocolos de acción que nos permiten saber qué hacer, en qué momento hacerlo, y cómo lograr los objetivos que nos hemos venido fijando. Esto es el seguro que nos permite tener la tranquilidad de que las instituciones, de que las autoridades, estamos preparados ya ante cualquier circunstancia de amenaza que pudiera ocurrir en el territorio Veracruz. Sin embargo, subrayo, en el caso de existir alguna circunstancia que desembocara precisamente en una contingencia, en un desastre natural, las autoridades, las instituciones, estamos ya preparados, estamos listos para atender a la población que requiera de la vida. Veracruz del Estado tiene la prioridad de preservar y proteger la vida y el patrimonio de los veracruzanos. Así lo consignamos en nuestro plan de desarrollo, que concibe a la protección civil como un tema fundamental de nuestra agenda pública. Veracruz es un Estado que está expuesto a la presencia de los cinco fenómenos perturbadores reconocidos, entre ellos los hidrometeorológicos. Por ello, esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil es importante para estar alertas, actuar a tiempo, prevenir y coordinarnos frente a la actual temporada de lluvias y ciclones. Desde ahora y hasta noviembre, que es el lapso de duración de esta temporada. Existe la posibilidad, subrayo esa parte para no causar alarma, la posibilidad, ya lo escuchamos, de que 16 fenómenos meteorológicos se formen en el Atlántico y que de ellos, al menos cinco, sean de las categorías más severas. Eso no significa que lleguen al Golfo de México. De ahí, que el gobierno desde ya planea las acciones a realizar ante cualquier posible escenario. Por eso, le pido al Comando Operativo Unificado de este Consejo que a partir de hoy se mantenga en sesión permanente. También hago un exhorto respetuoso para que los 212 municipios instalen sus consejos municipales de protección civil. Sabemos que es imposible anticipar con exactitud cuándo ocurrirán los ciclones y las lluvias atípicas, dónde se presentarán, si es que se presentan y de qué fuerza serán. Sin embargo, desde ahora estamos preparados para entrar en acción antes, durante y después de su aparición. Tal como lo anunciamos el pasado 1 de diciembre, hemos establecido 11 reservas estratégicas en diferentes puntos del Estado listas para entrar en operación. Se trata de que nos coordinemos con instituciones federales, estatales y municipales con las que trabajaremos en el monitoreo y desfogues de las presas, en el caso como se está llevando a cabo, en las presas Temazcal y Cerro. La protección civil debe sensibilizar a la población sobre la existencia de riesgos para fortalecer la cultura de la seguridad. El gobierno estatal hace su parte para cuidar en todo momento la vida y el patrimonio de los veracruzanos. Esta tarea se lleva a cabo al tiempo que buscamos con la Federación reglas más ágiles para operar el Fondo de Desastres Naturales. De igual modo, Veracruz ha promovido el Fondo Nacional de Reconstrucción para responder a las necesidades de la población con oportunidad. Exhorto a la población, a todos los veracruzanos, para que atiendan las indicaciones de la Secretaría de Protección Civil a través de los medios de comunicación. Hagamos que Veracruz siga construyendo con la cultura de la prevención y de la atención oportuna un Estado más próspero. Muchas gracias, señores integrantes de este Consejo de Protección Civil por su participación y su apoyo a la población Veracruz.